Este tipo de productos son inoculantes para silo, consisten en bacterias, son formadoras de ácido láctico, que se utiliza para la buena conservación de los silos. En realidad, Villanueva está comercializando, son productos de Christian Hansen, y tenemos dos tipos de productos. Uno de los productos es especial para lo que es silo de maíz y sorgo, y el otro producto que es el Silovac MP, es para todo tipo de productos como silo de alfalfa y pastoreos de invierno. ¿La aplicación cómo la hacemos? ¿Con qué modalidad? La aplicación es muy sencilla, este tipo de productos son liofilizados, las bacterias no necesitan cadena de frío, es la gran ventaja que tenemos en este producto. Es muy fácil de utilizar, simplemente se diluye con agua, se aplica sobre las máquinas picadoras. La estrategia básicamente es seguir promocionando a nivel técnico el consumo de lo que es la inoculación, y a nivel comercial, digamos, como estrategia, haciendo desarrollo de canal dentro de nuestro canal tradicional, y a su vez incorporando nuevas estructuras comerciales, como es el trabajo con contratistas principalmente.